Activision nos envió su último título desarrollado por Toy4Bob, el cual es una remasterización para las consolas de última generación. Spyro Reignet Trilogy son tres juegos en uno y llegan para el Xbox One y PlayStation 4. A finales de los 90 el concepto de los juegos de 3D había revolucionado con Mario 64 donde los juegos side scroll dejarían pasar a juegos con profundidad y en sistema 3D. Sin duda fueron lanzados cientos de títulos por muchas compañías y fueron pocos los que trascendieron y uno de ellos fue el personaje de Spyro. Spyro es un dragón muy joven que tiene las cualidades de planear, saltar, embestir y sobre todo lanzar llamas de su boca. Los juegos presentados en esta trilogía son Spyro the Dragon. Aquí la finalidad será rescatar a tus amigos que fueron transformados en estatuas y cada vez que logres rescatar a uno te recompensará con un sabio consejo. Spyro Raptor's Rage. Así como el nombre lo describe tendrás que enfrentarte a Raptor en 14 mundos y en cada uno de ellos hay un talismán el cual te ayudará a vencerlo. Y con la ayuda de Elora y sus amigos tu aventura será mucho más cool. El tercer juego es Spyro Gears of the Dragon. Es muy parecido en la forma del gameplay del primer título. Aquí la trama se desarrolla en que todos los huevos de los dragones fueron robados y aquí tu deber será encontrar a cada uno de ellos en los diferentes mundos. El juego está dirigido a los más jóvenes pero sin duda si fuiste fan en los noventas este personaje será un paladar verlo en 4K. Algo que consideramos que falló en el juego es en la movilidad ya que aunque seas experto habrá momentos que serán insoportables por lo complejo o movilidad de la cámara. Pero una vez dominado esto el juego se disfruta mucho. Spyro the Dragon Reignac Trilogy compite contra grandes juegos y es opacado pero deben darle una oportunidad si quieren tres juegos al precio de uno. Aquí en Game Over lo recomendamos para esta Navidad. ¡Suscríbete al canal! Dímifiqu Cheers ¡Hola, Spyro! Dímif Dímif Cuando veas flechas como estas, atraviesalas para iniciar una súper embestida ¿Súper embestida? Excelente ¡Vamos! Prueba ね ¡Gracias!